¡Pállate! ¡Musica! ¡Latino Ramix! ¡Musica! Nadie como tú No sabe lo que me hace sentir Por eso entre todas te elegí a ti Por eso todas las noches siento Necesito el calor de tu cuerpo Tú sabes lo que yo te digo No son ganas de joder Pensándote haces Pensándote haces Tocándote haces Solito tú y yo una noche pasión Me muero por este Pensándote haces Pensándote haces Tocándote haces Te hice esta canción Pa' que la escuche y te quede sale Timo y Kai 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 Te moigai, te moigai Baby, te moigai, te moigai Te moigai, te moigai One more time, one more time Jeca, te moigai, te moigai, te moigai Baby, te moigai, te moigai Te voy a caer, oh, oh, eh, eh, pasiva.